A veces, la soledad se convierte en una tormenta silenciosa en mi interior, explorando cada rincón de mi mundo en busca de calma, sin encontrarla. Rompo cosas, no porque quiera, sino porque no sé cómo parar el ruido dentro de mi cabeza. Observo, espero. ¿Escucharás mi lamento cuando no estás aquí? Cada minuto se siente más pesado, cada rincón, un recordatorio de tu ausencia. ¿Puedes sentir la inquietud de mi espera mezclada con mi caos? Cuento cada segundo hasta tu regreso. No te culpo, pero sabes lo que es nunca saber cuándo. Cada sonido de la cerradura es un alivio, pero cada despedida es una eternidad. Aunque este sea mi mundo, tú eres mi universo. Y sí, soy yo quien habla, tu fiel compañero, esperando aprender a estar tranquilo cuando tú te vas. ¡Gracias!